Música El Jurado Nacional de Elecciones y el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil son dos instituciones importantísimas para la democracia en el Perú. Hoy visitaremos sus dos museos cívicos y conoceremos más sobre su historia. Bienvenidos al conocimiento, bienvenidos al entretenimiento. Esto es Museos Sin Límites. Música El Museo de la Identificación es un espacio cultural que tiene como objetivo hacer conocer a todos los ciudadanos sobre la importancia de la identificación en el Perú. Música Iniciamos nuestro recorrido en el Museo de la Identificación del RENIEC con una representación de la selva peruana que nos habla de cómo los animales se identifican entre sí para enfrentarse al medio en el que viven. Música La evolución de la identificación del museo se muestra en la selva peruana. Iniciamos desde ese espacio donde existen los diferentes animales como el sajino, como el mono, frailecillo, entre otros. Luego vamos a la caverna donde aparece el hombre primitivo. Este hombre nómade se identificaba a través de pinturas rupestres. Estas pinturas estaban justo en estas paredes que estaba a base de la sangre de los animales que cazaba y colocaba justo estas manos como parte de la identificación. Música La siguiente sala es la sala etnográfica en donde se encuentra esta comunidad nativa de nuestra selva peruana que se identifica a través de pintura en su rostro y también su vestimenta. Ellos tienen una vestimenta que es de material de paja. En ese caso aparece el papá con la niña y los dos tienen justo vestimenta muy parecida. Faldones largos. En el caso del papá tienen una corona de colores también. Música Luego de la independencia del Perú se promulga el primer código civil peruano. Es allí donde por primera vez se establecen las bases para elaborar un mapa de nuestra sociedad peruana. Esta primera norma se sigue manteniendo hasta el día de hoy en el RENIEC. El RENIEC funciona desde el 12 de julio de 1995. Fue creado por la ley 26.497. Sus objetivos son identificar a toda la población peruana, sea los peruanos que viven en nuestro país como los peruanos que están en el extranjero. Sus fines son entregar el documento nacional de identidad a toda la ciudadanía peruana. Por supuesto también inscribir en los registros civiles los nacimientos, los matrimonios, las defunciones y por supuesto generar el padrón electoral para las elecciones. Continuando con el recorrido, apreciamos la Sala Histórica 1 en donde se encuentran los principales documentos de identidad. Entre ellos, la libreta electoral del año 1931 que fue el primer documento de identidad que identificó a los peruanos y peruanas. Con ese documento las personas podían comprar un inmueble, podían registrar a sus hijos, entre otras cosas más. También vamos a apreciar credenciales como el RIA que fue una credencial para las personas analfabetas, personas que no sabían leer ni escribir. Y también tenemos el DNI amarillo que es para los niños de 0 a 16 años, el DNI azul que es a partir de los 17 años y el DNI electrónico que actualmente se está entregando a partir de los 17 años en adelante. Estos momentos históricos de la identidad peruana se exponen a través de grandes paneles con información y fotografías, mostrando cómo se ha avanzado como sociedad y la manera en la que se expresan todas y todos los peruanos, desde sus orígenes en su propia cultura. La identificación nos permite ejercer nuestros derechos como ciudadanos porque un ciudadano que no tiene DNI es un NN para la sociedad. El DNI abre puertas, no solamente para educación, sino también salud, entre otros trámites más que el ciudadano puede realizar. La identificación de las personas en la sociedad ha estado vinculada históricamente al acto de votar. Por ello, al regreso visitaremos el Museo Electoral y de la Democracia del Jurado Nacional de Elecciones. El Museo Electoral y de la Democracia del Jurado Nacional de Elecciones se creó en el 2005 para resguardar la democracia en el Perú. A través de sus muestras podemos ver los acontecimientos y personajes más importantes. El Jurado Nacional de Elecciones nació en 1931 en medio de una coyuntura muy especial. Había caído el gobierno del presidente Leguía de manera que se convocó a un conjunto de intelectuales, filósofos, antropólogos, sociólogos y juristas y nació el Jurado Nacional de Elecciones como un organismo autónomo y garante de la voluntad popular. En 1809 se realiza la primera elección organizada en el Perú, que aún era parte del Virreinato Español. En el camino desde aquel entonces hasta el día de hoy se han realizado numerosos procesos electorales en contextos de dictaduras y democracias. El Museo Electoral y de la Democracia recoge en sus instalaciones esta historia, ayudándonos a reflexionar sobre el futuro del Perú. Antes de la conformación del Jurado Nacional de Elecciones la dinámica de los procesos electorales era diferente. Primero, que el voto era público, no había ninguna garantía de la voluntad popular. Se votaba a la vista de todos los que estaban en la mesa electoral y el voto se firmaba. Esto cambia cuando se da ese decreto ley 7177 del 26 de mayo de 1931 y se considera ya que el voto iba a ser secreto. Nadie se iba a enterar por quién se endosaba la voluntad popular. Queda atrás, por ejemplo, la presencia de un sacerdote como el fiscalizador en las mesas electorales. El año 2005, el presidente de ese momento, don Enrique Javier Mendoza Ramírez, propone al Pleno del Jurado Nacional de Elecciones la creación de una unidad asociada con la memoria de la democracia en el país. Y así, por acuerdo del Pleno, presidido por el doctor Mendoza Ramírez, es que nace o se crea el Museo Electoral y de la Democracia, al que se le asigna la función de acopiar bienes culturales relacionados con la memoria de la democracia en el país. En el Museo Electoral y de la Democracia ha llegado al acopio de 10.000 bienes culturales y un poco más. Son 10.000 bienes culturales que se han ido incorporando al Fondo Museográfico del Jurado Nacional de Elecciones, siendo los más numerosos una fototeca que en imágenes presenta los devenires de la democracia en el país desde la segunda mitad del siglo XIX hasta la actualidad. De modo que cuando los visitantes llegan a las instalaciones del Jurado Nacional de Elecciones o se acercan a través de los recorridos virtuales, se encuentran con estas unidades que presentan esa práctica de la democracia a través de los gobernantes y hechos sociales. o el Jurado Nacional de Elecciones tiene bandas presidenciales, ánforas y una serie de bienes que relacionan esa experiencia de los peruanos desde 1810 y hacia adelante. Las etapas que recorre el museo comienzan con esa primera gran experiencia que son las elecciones para las Cortes de Cádiz. Cuando de una manera estratégica las autoridades hispanas instaladas en la península ibérica después de la invasión francesa a España convocan a Cortes Generales de Cádiz luego viene ese primer Congreso Constituyente de 1822 hasta 1823 y la primera constitución se elabora en ausencia del general San Martín y se promulga cuando el general Bolívar estaba por ingresar a suelo peruano. En estas salas de exposiciones que son tres se presenta la historia de la democracia a través de bienes culturales y comienzan con esa constitución de 1812 precedida por el proceso pero también tenemos otros bienes culturales como las bandas presidenciales que se exponen aquí en el caso de la banda presidencial del presidente Billinghurst por donación de las nietas y de una de las bisnietas del presidente Billinghurst y la banda presidencial del presidente Sánchez Cerro porque los sobrinos y sobrinos de los nietos hicieron esta donación al Jurado Nacional de Elecciones. Los 50 fueron una época en la que primó la lucha social por los derechos de la mujer quienes aún no podían votar. Resultado de esta presión pública el 7 de septiembre de 1955 se promulga la ley 12.391 que concede el voto a las mujeres. En 1956 la cajamarquina Irene Silva Linares es elegida como la primera senadora peruana y el mismo año Matilde Pérez fue elegida la primera diputada. ya se contaba con bienes culturales para la habilitación de un espacio expositivo pero no estaba ese espacio entonces pensamos en estas exposiciones itinerantes que primero se llevaron a las instituciones educativas luego a otras salas temporales de museos amigos y de organizaciones culturales y luego desde el 2007 ya se empezó a ir al interior de la república. Se rompe el esquema tradicional de esperar que los visitantes lleguen hasta las instalaciones del museo. El jurado nacional de elecciones acercó el patrimonio cultural hasta los lugares donde estaban los que necesitaban llenarse de esta experiencia de la historia de la democracia en nuestro país. Se ha ido a la costa a la sierra a la selva al norte al centro y al sur y nunca por esta función se dejó de acopiar bienes culturales por eso es que en el 2008 el entonces Instituto Nacional de Cultura públicamente dijo que el jurado nacional de elecciones es el paradigma en la recuperación del patrimonio cultural. Sus funciones principales son la función jurisdiccional que tiene que ver con la administración de justicia electoral y la función fiscalizadora que quizás se presenta al público cada vez que hay un proceso electoral general o municipal pero siempre el jurado nacional de elecciones está velando por la integridad de que estos procesos no signifiquen una burla para la ciudadanía. La función educativa que tiene el jurado nacional de elecciones a través de la Dirección Nacional de Educación y Formación Cívica Ciudadana que imparte educación cívica electoral procurando motivar a los ciudadanos en la práctica de una conducta democrática y una función normativa y administrativa electoral que complementan las funciones que mencioné hace un momento y que le dan al jurado nacional de elecciones una proyección no solo sobre los ciudadanos sino sobre los futuros ciudadanos y las futuras ciudadanas que pronto ejercerán los derechos democráticos de las generaciones actuales. Como hemos visto a lo largo del programa es de suma importancia tener identificación para poder votar por ello el RENIEC ha implementado el Registro Civil Bilingüe para que más peruanas y peruanos sean visibilizados en sus lenguas originarias. Además de la elección de autoridades tener nombre registrado es lo que nos permite ejercer nuestros derechos y deberes como ciudadanas y ciudadanos por ello este museo nos da más información de este registro. La muestra del Museo de la Identificación se diseñó en el 2006 la gerencia de imagen institucional tuvo esta genial idea de poder armar ese espacio cultural que forma parte del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil RENIEC El Museo de la Identificación es uno de los museos cívicos que habita en nuestro país y nosotros queríamos justo comentar y contar a todos los visitantes la historia de la identificación. Antiguamente solo se permitía la votación a aquellas personas que supieran leer y escribir las personas letradas lamentablemente no podían votar eso ocurrió porque la constitución de 1933 no lo permitía el Jurado Nacional de Elecciones emitió en el año 1978 una tarjeta denominada Tarjeta Rosada que sí permitía que ellos pudieran votar pero no fue sino con la constitución de 1979 que se permitió que las personas letradas también votasen y eso ayudó a la democracia. El RENIEC tenía el reto de pasar de la libreta electoral al documento nacional de identidad por eso iniciamos identificando a todos los adultos con un documento de identidad de color azul pero teníamos también que identificar a los niños niñas y adolescentes y por eso a partir del año 2002 se emite un DNI para ellos de color amarillo con la globalización el RENIEC emite el año 2013 un nuevo documento denominado documento nacional de identidad electrónico de color blanco. Dado el carácter multicultural del Perú el registro nacional de identificación y estado civil tiene importantes retos que superar para garantizar la inclusión de todas y todos los ciudadanos siendo el Perú el tercer país de América Latina con mayor población indígena surge la necesidad de registrar de registrar la historia y memoria de los nacimientos matrimonios de funciones en sus lenguas originarias El modelo de gestión intercultural en el registro civil bilingüe del RENIEC nace como consecuencia que el Perú es un país multicultural y plurilingüe tenemos 35 millones de peruanos y peruanas en nuestro país pero de ellos al menos el 16% habla una lengua indígena u originaria y sabemos que hay 48 Prestar servicios públicos por el estado en su propia lengua es una necesidad para poder llegar a todos prestar servicios adecuadamente El registro civil tiene actualmente 13 lenguas indígenas u originarias ya implementadas y 5 variantes de quechua de tal manera que estamos cubriendo 17 departamentos y estamos llegando ya a más de 300 mil acta generadas En los procedimientos naturales de pueblos andinos o amazónicos los traductores tienen que empezar a construir sobre la base de sus propios idiomas los conceptos que permitan que el poblador originario entienda de lo que estamos hablando y pueda acceder Tenemos estandarizados ya en las lenguas indígenas u originarias no solamente los textos de las actas registrales que utilizamos sino también de todos los documentos que son naturales en una oficina registral solicitudes declaraciones juradas formatos etcétera La respuesta de las comunidades es positiva porque uno de los procesos que digamos el estado peruano ha estado en deuda históricamente es la inclusión del tema del patrimonio cultural inmaterial Los peruanos y peruanas de las poblaciones más alejadas se expresan en su propio idioma transmiten su cultura en su propio idioma El recorrido termina en la sala histórica 2 donde justo estamos apreciando los elementos de seguridad del DNI amarillo del DNI azul y también nuestro DNI electrónico además de las otras formas de identificación que también tenemos para mostrar a nuestros visitantes El padrón electoral es la lista de todos los ciudadanos y ciudadanas hábiles para participar en un proceso electoral contiene información importante por ejemplo nombres apellidos dirección domiciliaria fotografía y también la firma para elaborar el padrón electoral necesitamos de todos los datos actualizados de los ciudadanos la importancia de conocer las actividades del museo para nuestra democracia es saber que la identificación es la base de un país genera también nuestra nacionalidad sabemos que pertenecemos a una sociedad que es la peruana pero también nos permite conocer quién es nuestra madre quién es nuestro padre cuándo nacimos en qué momento y en qué lugar todo eso construye nuestra identidad el proceso de virtualización del museo fue debido al estado de emergencia la gerencia trabajó una marcha blanca en coordinación con todos los del equipo de comunicaciones para poder mostrar a nuestros visitantes este espacio cultural es así que a partir de agosto del 2021 hemos iniciado la marcha blanca llegando a provincias alejadas de nuestro país como Moyo Bamba Trujillo Chiclayo entre otras tanto el museo de la identificación como el museo del jurado nacional de elecciones nos brindan un amplio panorama de la importancia que tienen estas dos instituciones en el Perú visiten los museos síganos en nuestras redes y nos vemos en un próximo capítulo de Museos y Límites Tiempo de Más y Límites y Límites Gracias.